¿Qué dice el combo Margarito? ¿Qué dice amigazo? ¡Tírele, tírele! Como dice el corrido. Todo empezó en obrigón Una bazooka tronada Tenemos, o más bien ya hicimos la historia del bazookazo, pero no queremos dejar al tigrillo fuera porque usted es el que hizo éxito este gran corrido. ¿Cómo decide grabar el bazookazo? ¿Cómo le llega el corrido? Yo estaba ya en Phoenix, ya dentro del estudio, en eso me habla la compañía y diciéndome que había un buen corrido que le quedaba tigrillo. Este corrido lo compuso Manuel Fernández, nosotros le decimos el bigotón. Y me dijo, ¿sabes qué tigrillo? Pasó así una acción allá en Sonora, y hice un corridón. A mí me queda que a ti el estilo ese te va a quedar al puro trancaso. Entonces, vamos escuchándolo, pero él tenía la pura letra, y yo le hice la música. Oye, pero lo que usted no sabe es que nosotros ya fuimos hasta la ciudad de Obregón, donde empezaron los hechos. ¿Usted cree que fue una bazooka la que tronó? Porque dice, todo empezó en Obregón, una bazooka tronada. Bueno, pues yo creo que Manuel el bigotón lo escuchó porque pues ahí le puso, o alguien le dijo que había tronado, o no había la bazooka. Pues quédense a ver el video. Echile gano, mi viejo, muchísimas gracias. ¿Usted cree que, cuánta gente cree que andaba ahí en ese momento? No sabría decirle, mi viejo. No sabe, pues quédense a ver el video. Y otra cosa muy importante, ¿cómo a qué horas se le, se imagina a usted que empezaron la acción? ¿Fue de día, fue de noche? ¿Usted de qué hora se le? Sabe. Bueno, hay tantas cosas que no saben, pero fuimos pues a Obregón Sonora a investigar la historia del bazookazo, el lugar donde se dice que una bazooka tronaba. Ahí se van a enterar si fue o no fue una bazooka. ¿Cuántas camionetas participaron? ¿A qué horas empezó toda la historia? Si fue de día o fue de noche. Saludos a mi compa Carlitos Quintero, que es fan de nuestro amigo Tigrillo. Y todo empezó en Obregón. ¿Y cómo dice? Todo empezó en Obregón. Una bazooka tronada. Ahí estamos, andamos un poquito malitos, cansados de la garganta. Bendito Dios que trabajamos pues todo diciembre. Gracias a Dios. Y pues aquí andamos Margarito, muchas gracias de nuevo por esta visita, tu humilde casa. Y pues aquí estamos en el hobby de Tigrillo. Que me encanta a mí la carambolita. Eso. Y vamos a ver pues la historia del bazookazo. Saludos. Échale carambola. Queremos que haga carambola. A ver, échale, échale, échale. Esto tiene que salir, esto tiene que salir. Vamos. Eso, saludos. Saludos, compa. Jesús García, compa Tino Millán, nuestro amigo de Guatemala. A toda la gente. Ánimo. Bueno, mi gente bonita, ¿cómo están? Hay un corrido súper famoso que le abrió las puertas al Tigrillo Palma, que es el bazookazo. La gente se ha de preguntar porque dice que todo, todo empezó en Obregón. Una bazooka tronaba, pero realmente tronaba una bazooka. Dicen que traían cuernos de chivo, también lanzagranadas. Pues nos encontramos exactamente, ahorita le vamos a dar detalles de cuántas camionetas fueron las que participaron en este enfrentamiento contra las autoridades. Esto sucedió aquí en el fraccionamiento Villa Ixon. Aquí fue donde sucedieron los hechos, que es una colonia donde vive, pues, mucha gente que vive aquí, pues, tiene la manera, como se dice allá en el rancho. ¡Ay, con qué! Entonces, ¿pero en qué calle sucedió? Esta calle se llama Luis Pasteur, se llama esta calle donde se agarraron, pues, fue el enfrentamiento donde desarmaron a los policías, donde golpearon a los policías. Entonces, pero vamos a darle un poquito de detalles de lo que es este corrido, por eso se los vamos a leer poco a poquito. Dice que todo empezó en Obregón, una bazooka tronaba, a la gente del gobierno decían, la desarmada eran varios pistoleros que no le temen a nada. Pero, ¿cuántos pistoleros eran? Pues, dicen que en un principio eran como unos ocho, entre ocho y diez. ¿Cuántas camionetas eran? Eran dos camionetas. ¿Qué camionetas eran? Pues, lo que nos dice a una persona, a un policía que le tocó estar en el lugar de los hechos que fue golpeado, dicen que era una silberado color verde y también una lobo por blanca. Y que en esta parte, en esta parte aquí donde estamos, aquí fue donde supuestamente fue el bazookazo, pero no fue bazookazo porque fue una descarga de cuernos de chivo. Eso fue lo que, y pues por el impacto, pues ya la gente pensó que era un bazookazo. Amigazo, ¿cómo le va? ¿Usted le tocó, le tocó, este, como a qué horas eran cuando pasó todo eso? Pues, yo recuerdo que eran como la una y media más o menos. ¿Una y media de la tarde? No, no, en la madrugada. A mí me tocó en la madrugada. Ah, ¿fue en la madrugada? A mí en la madrugada, yo cuando me levanté, aquí estaban afuera los policías, aquí vi policías y allá no me alcancé a ver las trocas. Ya di cuenta que entraban las sirenas y se escuchaban muchos balazos. Sí. Entonces yo por el miedo lo que hice, me refugié en el cuarto de atrás porque yo daba a la pura calle. Sí. Y no, nada más eso, balazos, se escuchaban muchos gritos y ya di cuenta que yo estaba morro, pues me asusté y me metí para... No, pues imagínate, ¿qué edad tenías, amigazo? Yo tenía como 13 o 14 años. 13, 14 años, no, 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 pero como joven te tocó ver lo que pasó, nada más el puro ruido de los balazos. Ah, di cuenta que yo estaba dormido, pues, y cuando estás dormido empiezas a escuchar ruidos y yo pensaba que estabas soñando a un inicio. Ya, pues me di cuenta que no. Y en la mañana, pues, ya nada más vimos los casquillos y vimos el hoyo. ¡Órale! Pero, pues sí, es una experiencia que nunca se te va a olvidar. No, hombre, imagínate, luego cuando estás descansando, estás dormido, estás a gusto y de repente empiezas a escuchar el ruido de las patrullas, el ruido de los balazos. De los balazos, de los gritos, porque están gritando entre ellos, entre los policías y entre las otras personas. ¡Órale! Miren nada más, qué dato tan interesante, entonces eso fue en la madrugada, entonces. O sea, pues si mi memoria no me falla, porque ya hace varios tiempos, yo le calculo que van a haber sido entre las doce y una de la madrugada. Sí, sí, pero de que era de noche, era de noche. No, sí, sí, sí me levantó, o sea, me levantó a mí el enfrentamiento, porque mi cuarto daba la calle antes. Ajá, y hoy en día, mi amigo, tú que eres un testigo real, ¿qué sientes al escuchar el corriendo de todo empezó en Obregón? No, pues siempre que le digo, no, eso estaba afuerito de mi calle, eso empezó afuera de la calle. Sí, y cuando le cuentas a tus amigos que te tocó ser parte de estos hechos, ¿sí te creen o no te creen? Pues a veces no me creen, pero luego ya que les cuento la historia, como que dicen, no, pues como que sí me creen, porque ya les doy más detalles. Ajá. Y, no, pero sí, siempre que sale el corrido de eso, incluso me ha estado tocado estar en otro estado, porque pues llega el corrido, y le digo, no, eso pasó afuera de la casa. Ajá, pero sí, pues queda la anécdota. Entonces estamos hablando que esto pasó en la calle. Luis Pasteur. Luis Pasteur, aquí estamos cerca de. Olonia Villa Ixon. Villa Ixon, estamos cerca del Instituto. Sí, del Instituto Tecnológico de Sonora, por eso se llama Villa Ixon. Villa Ixon, pues sin duda alguna es un gran éxito del Tigrillo Palma, y este, tú viste cuando, escuchaste cuando le están pegando los policías también. Eh, no, no, haz de cuenta que yo los primeros 10 minutos nomás del enfrentamiento, ya después, es que haz de cuenta que los balazos escuchaban como, botaban, pum, 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 se veía que estaban pegando contra metal, haz de cuenta que yo pensaba que me están tirando a mí también. Pues cómo no, pues si los tenías que a menos de 10 metros. Es que imagínate, pues te vas levantando, o sea, ni lo que está pasando. Sí, sí, sí. Entonces yo dije, ah, ¿qué está pasando? Y entonces, entonces, un mazmorro y no sabía qué estaba pasando. Ajá. Pero se escuchaban gritos, pues, de que sale, puta puta madre. Todas las groserías. Todas las groserías. Sí, todas las cosas. Ajá. Pero hasta ahí, y ya me fui para atrás, y ya nomás, puro enfrentamiento escuchando. Bueno, pues para que, ayudándoles a toda la gente que este corrido ha sido muy popular en Guatemala, Honduras, El Salvador, de todos Estados Unidos, que fue un boom, fue un súper éxito, pero la gente se ha de preguntar, pues, cuántas camionetas participaron. En su momento nada más eran dos. Y ahorita, como el chavalo lo dice, ¿a qué horas eran? Pues que eran ya en la noche, como eso, entre 12 y 1 de la madrugada también. También, este, dicen que se llenó de policías, de todos, de todas las corporaciones, pero, pues, al momento cuando fue el enfrentamiento, pues, muchos tuvieron que correr para salvaguardar su vida, ¿no? Así que cada quien actuó por instinto, independientemente de las corporaciones que sean. Y, pues, sin duda alguna, mostrándoles, pues, la parte donde inicia este gran corrido, que lo piden mucho en las sierras, en las ciudades, súper, pero súper famoso, pues, el bazucazo. Pero que realmente ese día no tronó en un bazucazo, fue una ráfaga de cuernos de chivo. Y así es como todo empezó en Obregón, y los dejamos, pues, para que escuchen este gran corridazo, mi gente bonita. Saludos a toda la raza de acá de Sonora, y saludos al compa, Tigrillo Palma, ándele.